Estamos, señores, con un galán de exportación. Ese es el nombre con que se lo reconoce a Rodrigo en el mundo. Esto de convertirte en un trotamundo de la novela, embajador argentino de alguna manera, porque sos una cara argentina y en el mundo se te reconoce como tal. ¿Cómo surge? ¿Es azar? ¿Es ir anudando un paso tras otro? ¿Es un proyecto estudiado? Contame un poquito este recorrido, esta travesía, que te permite acumular millas y horas de pantalla en varios lugares del mundo. Sí, es un paso tras el otro, es prepararse para que cuando la suerte te toque la puerta, estés preparado. Se necesitan un poco todas las cosas. Yo, por ejemplo, no tenía pensado ni envisionaba con ser un actor que trabaja afuera. Sí, de chico, decía, me gustaría ser actor y estar en España, haciendo cine ahí. Pero lo de Italia fue de casualidad, que fui a un casting. Yo tenía una novela acá en Argentina, fui a un casting, fui elegido como protagonista de una super serie de western italiano. Y era muy difícil, me dejaron hacerla. Acá en Argentina me dijeron salir de la novela para entrar en este western. ¿Qué estabas haciendo acá? Estaba haciendo Botineras. Pablo Gugliel y Sebastián Ortega me dejaron salir en un momento de la novela para entrar en esta serie. Entendieron este proyecto que me estaban ofreciendo. Es como los jugadores, dicen, no te vamos a cortar la carrera. Sí, estuvieron, la verdad, muy amables. Les voy a agradecer por siempre. No pensé todo lo que iba a traer esta serie italiana. Dije, bueno, es para Italia, sale ahí y queda ahí. Pero me llevaron para la presentación de la serie Tierra Rebelde, se llamaba. Y llegué, estrena la serie, los recorders de audiencia, que la serie más vista del año estaba de golpe en todas las revistas de allá. Y me dijeron, quédate. Me hicieron hacer un casting. Fui por una semana con un bolso chiquito, ¿lo recuerdo? Porque todavía no hacía mucho frío allá. Fui a Roma con un bolso chiquito. Y hago un casting para otra miniserie, para... Para... Para que era La Traviata. Histórica. Histórica, sí. Sin... O, pues, era la hicimos actuada. Y me eligen. Con una de las mejores actrices de allá, las mejores directores de allá. Y me fui a Torino. Y me quedé varios meses más. Ahí sí me tuve que comprar otro bolso, porque hacían dos grados en Torino. Un frío bárbaro. Y así surgió, inesperadamente. Me sorprendió. Pensé que le iba a ir bien, pero... Superó mis expectativas. Y ahí de hacer La Traviata, después, cuando me estoy volviendo, me hacen hacer un casting para La Cartuja de Parma, de Stendhal. Hicimos esa historia. Coproducción con Francia. Y ahí tuve que volver. A Parma. Y ahí... Y así... Una cosa fue llevando a la otra. Y empecé a conocer Italia y estas otras maneras de trabajar. Y así... Y así... Gracias.